Y hola que tal amigos de youtube, como estan? Marqués amigo de la noche 6-5-6-8 En un nuevo video del canal En el cual estamos volviendo a jugar Payday 2 Si, Payday 2 Este... He subido un video de Geometry Dash anteriormente Ya vi cual era el problema Este... Al parecer Es una opción errónea Con el programa que yo Utilizo grabar Que es Action Un buen programa por cierto, pero bueno ya... Dejando eso de lado, vamos a continuar Ehhh Vamos a ver Cual de esos crímenes vamos a ver Míralo, cerrado Concesionario Ya Bueno aprovecho este momento de silencio Para decirles que Voy a subir Videos A fines de semana Voy a subir por lo menos unos dos videos Cada dos días Osea, dos sábado y dos domingo Entonces Para que vean A lo mejor hago un live stream Pero hasta ahorita Necesito configurar Necesito configurar algunas cosas con mi equipo de edición De edición Y de grabación Que bueno pues Ya Y bueno Ah Este Esperemos que salga todo bien A ver Está tardando un poquito Ah, este Como les decía En este video voy a dejar mi facebook Para que Me diga Cualquier juego que Quieren que juegue Video reacciones Cosas así Ya 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 Vamos Nuestro objetivo es automóvil este video Vamos a saltar su negocio esta noche A saltar Oh Sh** WTF F** Chist Bravo Llevar Si Hu Oh God F**k 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 V**k F**k F**k No tengo la tarjeta No tengo la tarjeta Yo escribo No sé Técnico informático Se da 7 segundos Estamos en un punto sin retorno Este... Ok, vamos a tratar de A ponerlo más rápido Cualquier cosa que el video ande mal Cualquier cosa... Avísame porque yo no me molesto Si no que... Bueno, ahora si me molesto un poco porque esta como que medio mal Los videos quiero que salgan bien, quiero que lo disfruten Y no quiero hacer tan largos los videos Creo que a lo mejor este video dura unos 10 minutos para no ser tan largo Ya... Entonces... Bueno, ya... 10 minutos o más... Este... Como les dije, avísenme cualquier juego que quieran que juegue No sé... La mayoría... No sé... Uno de terror, suspenso... Pero tampoco es que sean tan cabros para mandarme uno o otro Bueno... Bueno, ya... Este... Espero que... Disfrute el video No sé... Logged in... Alright... I'll have that alarm open soon... Head back to the van and grab the C4 Might as well get the escape ready Ding, son... Ding, son... No sé... Yo no me lo estoy siguiendo No sé... No sé... Que estamos esperando... Ah... Ya llegué... Hay que coger un C4... Que se supone que nos han dejado por acá... Ah... Pero no sabemos dónde... Mmm... ¿En serio? ¿Qué está habiendo? ¿Qué está habiendo? ¿Está habiendo fasebook? Ya... Pronto ya tendré una computadora un poquito mejor para... Ah... Que bueno... Que bueno... Que bueno la rap soy... Aplausos para mí... El rap de Minecraft... El rap de Minecraft Mi amigo Roberto murió por sobrepeso, porque estaba muy obeso. Leíó gastritis y caquitis en el suceso. Acabo de hacer una rima en toda la cima, porque yo soy el que se va a la villa. Tordervo. Vamos a ver. 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 Man, eso es caro, eh? No, 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 no. Let's earn some dollars. Let's earn some money. 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 He dropped a keycard. Probably for his office. Maybe someone there will help. Let's earn some money. 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 Amir, just give me a minute. Let's earn some money. On the ground. Let's earn some money. Don't you get up. Stay down. Let's earn some money. Let's earn some money. Let's earn some money. Let's earn some money. ¡Civilians! ¡Estoy pro, man! ¡Almost there, guys! ¡I'm trying as fast as I can! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No... Yo casi estamos bien, chicos. Seguridad haces ha sido un poquito tarde el video. Ya quisiera. Tagalong. Come with me. Follow me. Hey Wic, come with me. Hey Wic, come with me. Come with me. Tagalong. It took it. Okay. Come with me. Follow me. Come with me. Come on. No no me, yo. Cerebral. Faster, faster, faster. Vamos a ver si se puede. Ese computador Sony no me gusta, yo tengo una así Creo que apareciera burlado Derecho, sí Skype Es que no reconozco a los demás Venga Sony 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tu hermana Mierda Ay la puta, ya sabes que mete la marga Ya, me voy a sesionar la otra Ya, yo voy a distribuirla a los putos de esos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ganamos o partimos? Es que... Ay Dios Bueno Este juego confirma que yo Si tengo una carrera como profesional en el arte de robar A los dos días ya estaré en la cárcel Esto quiere decir que soy el peor leador en el mundo O por lo menos no sé, yo o mi equipo Pero bueno Pero bueno Ya voy a acabar el video Y voy a subir creo que Happy Westbro Bueno, gracias por todo No sé por qué pongo esto Bueno Gracias por todo Gracias Saludo general Eh... Les agradezco que sean tan buenos conmigo Entonces... Gracias Les agradezco de mi corazón Gracias